Se paro, se paro, el reloj de tu cariño Lo importante fue que te conseguí lo que te prometí Nos vamos de fin de semana para un resort ¡Ay! ¡Qué chulería! ¿Para dónde vamos? Nos vamos para el resort que te di Ok Entonces, nada mi amor, pero no te preocupes que después los planes son el matrimonio Te voy a casar contigo y te voy a fabricar una casa, una casa grandota Con muchos empleados de dos niveles y la voy a construir con mis propias manos Con tus propias manos, mi amor Sí, mi amor Tú solito Yo solito, mi amor Mi amor, sin la ayuda de nadie Y sin la ayuda de nadie Y eso no es nada Después, nuestra luna de miel será... ¡En Europa! Voy a rentar un avión y lo voy a pilotear para que nos bajamos tú y yo Y lo voy a pilotear con mis propias manos ¡Sin tus propias manos! Yo solito, mi amor Tú solito, sin la ayuda de nadie Y sin la ayuda de nadie ¡Ay! Y después, cuando regresemos, el objetivo es hacer una sola familia ¡Ay! Te voy a hacer dos niños preciosos con los ojos verdes Yo solito, mi amor Tú solito, mi amor Yo solito Y sin la ayuda de nadie Yo solito, mi amor 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 Yo solito, mi amor